¡Suscríbete al canal! 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 Algo intermedio entre supermedio y semicompleto. Vamos a ver cómo se presenta en dicha división. En una pelea pactada en 80 kilogramos. ¡Oh, el falla con la derecha! Al final, el emperador sonó la campana de este interesante primer round. Bueno, pues aquí nos empiezan a entregar buenas notas. Sobre todo, el oriundo de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Tierra del expresidente, don Adolfo López Mateos. Un hombre que tiene la intención, por supuesto, de mantener el récord. Recto y el gancho fuerte. Ahora, si le tiraste el gancho abajo de izquierda, abajo, sube la conmigo así. Sí, le entró, pero abajo, arriba y derecha, recta. Tienes que hacer combinaciones de tres, cuatro golpes como las hiciste al último. No dejes tampoco que te agarren las cuerdas. No te quedes en las cuerdas. Agárralo. Ahí escuchábamos justamente en la esquina del emperador algunas sugerencias. Que no se queden las cuerdas y han pasado ya los 60 segundos para tener actividad en el segundo capítulo. Ya decía el señor Meirán, no se guardó nada. Tuvo la iniciativa y la tarjeta del señor Meirán después del primer round. 10 puntos para el emperador Rodríguez, 9 puntos para el zurdo Acosta. Como veníamos comentando, mucho más activo, guiando mejor las combinaciones, como en este momento que se despachó con izquierdas y derechas. Sí, señor. El manchitas al que vemos ahí puntear con la mano izquierda y tratando de mantener al zurdo de Cancún justamente a la distancia. Primer pleito de esta noche de puños para todos ustedes, amigos que nos acompañan en el territorio nacional. El boxeo como ya es una muy buena costumbre a través de la señal de Univisión TDN, entregándonos estos pleitos preliminares. Otra vez ahí viene con Toño Rodríguez entregando la combinación. A ver si no se nos vacía en cuanto al esfuerzo físico, ya lo tiene acorralado, pero no logra conectar justamente en donde él quisiera. Tanto descompuesto el emperador Octavio, pero con esta intención, con esta sana propuesta de ir hacia adelante. Ha tirado, ha marcado la mayoría de sus golpes, aunque depositó dos o tres de poder, lo apabulló realmente a su contrincante, pero pues no está haciendo una buena pelea. Ahí soltando la mano derecha, más que en forma de ya parecía un golpe descendente que le baja de la frente hacia el dorso de la nariz al zurdo Acosta. Y lo vuelve a acorralar, lo persigue, trata de cerrarle los caminos y bueno, muy escasamente entregando golpes el de la tierra, el de la pantaloneta azul guardándose algo. Este pleito está pactado a cuatro episodios, así que tendrá que meter el acelerador, porque el del Estado de México está hasta ahora entregando mejores notas. Ahí viene justamente con ese volado de derecha que se le queda la distancia y no hay ni siquiera contacto. Cerrando la guardia ahí, echando hacia atrás el Manchitas, Rodríguez, que vuelve a señalar solamente la distancia. Un round que se nos está yendo este segundo capítulo con insinuaciones solamente del de Cancún y un buen derechazo y ahí lo tiene. Y gancho abajo y parecía que ahí lo estaba arrinconando. Le quedan 27 y ya va para atrás. Hay conteo de por medio de parte del referee Castro. Sí, lo tocó, bien señalado ahí por parte de nuestro especialista, don Octavio Meirán. Ya lo tenía, le quedan 10 segundos y a ver si en esto lo salva la campana, pero otra vez le viene una cascada de golpes de parte de Rodríguez hacia el zurdo de Cancún, que ya no siente lo duro sino lo tupido. Vámonos a pausa. De vuelta en la noche de puños con el inicio del tercer round antes la tarjeta del Mr. Mr. Meirán del segundo asalto. 10 puntos para el emperador Rodríguez, 7 puntos para el zurdo Acosta, 2 por la caída y otro por la paliza. 10 a 7. El hombre de naranja ya tomó la batuta, sacó el libro y le está dando una lección a Esdras Acosta, que va a tener que apelar ahí a todos los nombres bíblicos, a ver si puede revertir esto, porque es un combate a tan solo cuatro vueltas y ya se llevó un 17 y además le acaban de meter un uppercut tremendo. Además lo agarró en movimiento Mr. Meister, como que se estaba girando y ahí lo pillaron con la diestra. Es que además Esdras no tiene un plan de pelea, no tiene una buena distancia, o está demasiado cerca o se queda muy lejos. Ahí intentaba Esdras reaccionar con una izquierda, ya lo decía desde el primer asalto Octavio Meirán, tiene lo suyo pero dispara con mucha esporacidad, muy espaciadas sus ofensivas, mientras que quien ha hecho la labor, el trabajo hormiga, ha sido Juan José Rodríguez, el emperador Sumote, que tiene ahí un tajo como de mordida de tiburón en el costado derecho, o a qué se te asemeja... Es un tatuaje. Ah, es un tatuaje. Señor. Fíjate, yo pensé que era totalmente cicatriz. Yo también pensé que era una cicatriz. Ahí, del hombre de Atizapán de Zaragoza, el de la Guardia Natural, que Juan izquierda engancho. Le sacudió ahí todo el cachete a Esdras, que como dice el Mister Mister, no tiene un plan específico de combate, no sabe qué tipo de pelea salió a hacer y además, pues es más corto, Octavio Meirán debería de buscar ahí más cerca al emperador para buscar la candela, tratar de sacar alguna renta de sus ofensivas. Pero si cuando ha estado en las cuerdas, en las esquinas, no ha podido ripostarle a su contrincante, pues menos en el centro del ring por la falta del plan de pelea, que no la tiene bien, bien firme en su meta. Parecía más parejo el combate al iniciar el mismo, ya en el segundo round vimos la felpa que se empezó a llevar a Esdras y ahora también se come una derecha durísima, mientras trata de reaccionar, por fin, suelta, golpeo, alterno, toma la iniciativa, mete un buen operón, ¿qué está haciendo ahí en zona de cuerdas? Mister Mister, el hombre de la distancia y el alcance más largo. Yo pienso que le puede estar faltando ya un poquito de aire, porque es realmente el que ha hecho el trabajo en todos los rounds. Pero además le cedió la iniciativa de forma muy extraña, se le dejó subir hasta las barbas, ahora sí, literalmente a Esdras, que no dijo mamá mi leche, pero ahora nuevamente quien toma el timón es el emperador, bien la reacción, por fin, de Esdras, que no ha hecho un round tan malo, y vamos a escuchar ya más adelante la tarjeta de Octavio Mayrán, porque cuando menos empezó a tutear Esdras a costa con el emperador, sonó la campana. Bueno, buen intercambio, me parece que sí puede haber sido por ahí un poco el tema de la condición, y aquí lo vemos justamente al de Atizapán de Zaragoza. Esa fuerza, ¿sabes por qué? Y ahí escuchamos. Ahorita vamos a girarlo, ¿sabes? No vamos a recibir golpes ya. Ya lo que queríamos, casi, casi, casi nos damos la granja, ¿verdad? Entonces ahorita lo más ponte vivo. Una buena tunda de parte del zurdo de Cancún, Acosta responde y acorrala al de la pantaloneta color naranja, que también tuvo momentos importantes ahí, cuando salió de la esquina justamente Octavio, parecería que le habían amarrado las manos y ahí soltó justamente los puños. Ha sido hasta ahorita el mejor round para el zurdo Acosta, vamos a esperar para dar la calificación, cuando termine este resumen de este round. Suena la campana, nos vamos al cuarto y al último, la calificación del señor Meirán, dice... 10 puntos para el emperador Rodríguez, 9 puntos para el zurdo Acosta, buen round para el zurdo Acosta, pero fue muy esporádico aún así, y terminó cerrando fuerte el emperador Rodríguez, gana el round el emperador Rodríguez. Sí, de acuerdo, creo que fue medio round y medio round. Sí, señor, pero los golpes de poder fueron más fuertes por parte del emperador. No sé si como parte de la estrategia se echó para atrás, se quedó en una esquina Rodríguez, y después salió otra vez a atundirle al zurdo de Cancún, que ahora pone la mano izquierda justamente ahí en el mentón, pero sus golpes no significan nada más, y ya tiene una caída en el segundo capítulo, vamos a esperar entonces el recuento de los daños, ahí aguantando, baja los puños, y otra vez Rodríguez trata de encontrar la zona blanda. No alcanzo a leer lo que dice, pero... No, ni yo tampoco. Algo así como de... Seguramente algún recuerdo de Acapulco de aquellas noches, María Bonita. Fíjate que una de las cosas buenas que ha hecho Rodríguez son las pintas que hace. Sí, sí, sí. Tira muy bien sus golpes pintando, y eso ya lo vemos poco en el box profesional. Sí, de repente mueve los brazos, sacude la cabeza tratando de engañar y de pintar. Bonito, sí, lo hace bien. Como bien dice Octavio. Ahí en la esquina de Rodríguez ya le dicen entra. Sí se cansó, porque está atarando aire. Sí, claro, claro. Es que hizo todo el gasto en los primeros segundos y parte del tercer round. Y bueno, a ver si en esta nos regala alguna buena combinación. Ya lo tocó arriba, ya lo tocó arriba y aguanta. Es de buena quijada el zurdo de Cancún, que ahí vuelve a señalar justamente la mano izquierda hacia el rostro de Rodríguez, pero no es suficiente. Y lo tiene contra las cuerdas. Aquí se puede acabar la pelea. Si mete el acelerador, justamente el emperador ahí puede terminar. Y le dicen, venga, que eche el resto. Parecería que le está faltando el último toquecito, ¿sí? De repente algunos golpes se quedan a la mitad y ya tuvo que echar hacia atrás porque no llegó el golpe que esperaban justamente de la esquina. Y la oportunidad que tuvo el zurdo Acosta de cauntearlo, no sabe hacerlo. Entra el emperador Acosta y no se mantiene tirando golpes que lo podría recibir y cauntearlo para poderlo derribar, ya con lo cansado que está. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y en la distancia además que podía ser la llave para este zurdo de Cancún. Con el golpe muy abajo suenan las tablillas. Se nos termina la historia y el pleito seguramente será para el del Estado de México. Ahí sonó justamente la campana y vendrá el recuento de los años después de cuatro ruedas en este sensacional escenario. Si algo le faltaba a Cancún que tiene belleza natural, que tiene una estupenda comida, que aquí muy cerca en el Boulevard Cuculcán está el Gran Museo Maya. Pues era una arena como la que ahora es justamente la sede, esta oasis arena para una estupenda velada de box. Empieza a ser importante en el mundo del boxeo de paga. Señor Meirán, venga la tarjeta. 10 puntos para el emperador Rodríguez, 9 puntos para el zurdo Acosta. Nuestra tarjeta Univisión TDN queda en 40 puntos para el emperador Rodríguez, 34 puntos para el zurdo Acosta. Ningún round para Acosta hizo su lucha, pero fue superado en el primer asalto. Enseñó en algún instante las garras. Este fue el round más abierto, donde además visitó las cambas el zurdo. Ahí le siguió pegando. Le dio dos golpes. Le dio dos golpes una vez ya en la lona. Eso no es muy leal que digamos tiene que haberle llamado la atención. Ahí el referee Celestino Castro lo hizo de alguna manera. Tuvo sus momentos de reacción el zurdo, pero no, no fue suficiente. Fue claramente superado. Y ahora sí en el close-up de este plano que nos regalaba Arturo Callado, sí se ve que se trata de un tatuaje y no de una bordida de tiburón. Les quiero la atención para dar el resultado oficial de este encuentro y el vencedor de esta pelea por decisión unánime. Detrás del Mepatla, Estado de México, José Juan, Emperador Rodríguez. Bueno, ahí dan justamente la victoria para José Juan Rodríguez. Vámonos a mensajes. Regresamos con más de esta cartelera de Noche de Puño.